¡Bien y bien y bien mis pequeños brugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Bueno, en el día de ayer os traje los que creo que son los mejores mazos con Kamigawa Algunas de las cartas que se han incorporado al nuevo metajuego y que realmente están haciéndolo bastante bien Y hoy os quiero traer otros mazos que son muy buenas ideas Pero que, a ver, yo los he estado jugando, he visto a gente jugarlos Y yo creo que aún les falta algo, aún no son suficientemente buenos Yo creo que o bien no hay material suficiente para que estos mazos sean realmente competitivos O bien aún falta que demos con la pieza clave para que funcionen y sean realmente una locura de mazos y sean buenísimos Entonces, os aviso, diréis, ay, pero ayer no jugaste partidas, hoy tampoco vas a jugar partidas En este vídeo no, ¿sabéis lo que pasa? Que es que estoy en directo a la hora de la publicación de este vídeo en twitch.tv barra MagicBlockTK Podéis ir a verme ahí y ahí sí que me estaré echando algunas partidas con alguno de estos mazos De hecho, llevo ya varios días haciéndolo, sufriendo mucho con estos mazos Porque, lógicamente, ganar no es fácil cuando te inventas un mazo nuevo Que acaba de salir la colección, acaban de salir las cartas Las intentas probar y hay muchas cartas que no funcionan y pierdes muchas partidas Llevo una racha últimamente, madre mía, pero bueno, al menos, la verdad es que estamos probando cosas nuevas Nos estamos divirtiendo y ahora puedo hacer estos vídeos en Youtube y comentaros que no tengáis muchas esperanzas puestas En los mazos de vehículos, de encantamientos, de ninjas, de samuráis Que sé que también estáis deseando esos mazos de ninjas y de samuráis Y de todas maneras, si queréis probarlos, yo os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción Todos estos listados, todos estos mazos que os voy a presentar hoy Os voy a traer todo mazos de estándar, ¿de acuerdo? Y como comenté ayer y ya comentaré en algún momento esta semana, en los próximos días Tengo que dar una opinión sobre las diferencias, lo importante o lo importante de estándar, alquimia, histórico Los tres formatos que hay ahora mismo en Magic Arena, los tres formatos de formato construido, claro Y tendré que deciros un poco cuál es, creo, el punto para todo este asunto, ¿vale? Por eso, o sea, algún día, en breve, poquito tiempo, os explicaré por qué básicamente ahora me estoy centrando tantísimo en estándar Y dentro de un mes, posiblemente, me centra en alquimia Y probablemente dentro de dos meses me centra en histórico Ahí ya estoy dando una pista de que creo que es, ya no es una decisión mía Es una decisión de la empresa, por cómo está haciendo las cosas Venga, yo voy a hacer un adelanto, ¿vale? Si os dais cuenta, sacan la colección El mayor impacto de una nueva colección siempre va a ser estándar, ¿vale? Porque esa colección directamente entra en estándar Y estándar es el formato con menos cartas, así que es donde más impacto va a tener Un mes después, sacan la mini colección de 30 cartas de alquimia ¿Qué es lo que quieren? Quieren que el primer mes, hasta la salida de alquimia, juguemos estándar Y quieren que una vez que salga alquimia, juguemos alquimia Es evidente, ¿no? Creen que así, bueno, pues como quemamos muy rápido los formatos Y es cierto, enseguida los quemamos, enseguida ya tenemos las mejores estrategias Y ya nos aburrimos Ay, siempre lo mismo, tres o cuatro mismos mazos Pues que ese tiempo de, ay, siempre lo mismo, tres o cuatro mazos Viene únicamente un mes Dentro de un mes sale, como digo, la mini expansión de alquimia Que serán unas 30 cartas Y alquimia cambiará un montón Y todo el mundo querrá probar alquimia y jugar alquimia Y ese mesecito, hasta que nos aburramos de alquimia Porque, ay, siempre se juegan los mismos tres o cuatro mismos mazos ¿Qué pasará? Pues sabéis lo que hace mucho tiempo que nos sacan Antología histórica Creo que la última fue la número 5, ¿no? Tendrían que sacar la Antología histórica 6 en breve Pues me imagino, creo Creo que puede ser lo que ocurra dentro de un par de meses Que justo Sea el momento de sacar una Antología histórica Para que nos centremos un poquito en histórico Y ese último mes, antes de la salida de la siguiente colección de Magic Pues le demos un poquito de histórico y así Digamos que todos los meses hacemos formatos nuevos Y también, ojo, nos obligan a comprar más cartas y más sobres Y tal, porque siempre lo que está de moda en cada momento Bueno, pues yo creo que va a ser un poco lo que pasa Es la razón por la que estoy trayendo estándar Porque es que la salida de Kamigawa impacta a estándar Bueno, venga, va, no me enrollo más Que sé que queréis ver los mazos Vais a echar un ojillo a... Bueno, como hice ayer, ¿vale? O sea, voy a explicar un poco la idea fundamental de los mazos Y os comento cómo funciona y todo esto Y de abajo del vídeo, en la descripción, los listados de los mazos Primero de todo Samuráis ¿Hasta qué punto este mazo es bueno? Pues no es malo del todo La verdad es que yo lo he estado jugando bastante Y a ver, hay una carta clave que le da un empujón tremendo Que es la Inmisión de Fuego Angelical Es un mazo Boros, ¿vale? De Samuráis, como se estaba comentando La Inmisión de Fuego Angelical De la cual, si queréis, podéis meter cuatro Es un pelín forzadillo Pero bueno, cuatro se pueden meter si queréis perfectamente Y una carta que no es Samurái Pero que le pega un empujón también tremendo Es la batería con ejil Que ya digo, no es Samurái Pero lo quieres por dar más uno, más uno y prisa a tus criaturas También podéis meter cuatro baterías con ejil Es que no os vais a arrepentir Al igual que cuatro Inmisiones de Fuego Angelical Remova el agujero portátil Ya digo, me voy a centrar un poquito en lo importante del mazo No voy a hacer un deck tech en profundidad Ya lo haremos cuando juguemos estos mazos más adelante Una de las cartas importantes del mazo Y que funciona realmente muy bien en este mazo Es Renegado Rebelde Porque prácticamente todas tus criaturas Van a estar constantemente modificadas Es decir, encantadas con un encantamiento Que tú controles Con contadores encima O con equipos encima Y eso va a hacer que el Renegado Rebelde Potencie mucho Y por ello llevamos también hojas lagarto A ver, sinceramente Los Samuráis por sí mismos No son demasiado buenos Y sus habilidades te fuerzan a atacar Con un único Samurái Para que se disparen ¿De acuerdo? Así que si puedes potenciarlo Y darle prisa con más uno, más uno Con la batería con el Gil O darle a dañar dos veces Con hojas de lagarto Va a ir muy bien ¿Vale? O sea, pensad que estas tres cartas De aquí de la derecha Son acoples Son extras ¿De acuerdo? Son para potenciar tus Samuráis Que no son demasiado buenos por sí mismos Las hojas de lagarto No metéis más de tres ¿Vale? Porque es un equipo Una criatura de equipo de estas Que con una es suficiente No puedes dañar dos veces Dos veces Entonces ¿Para qué quieres más? Con una te va a sobrar Con que te salga una por partida Es suficiente En cambio esto sí lo puedes usar Todas las que quieras Claro Vale Defensa ¿Vale? Postura valerosa Importante Agujero portátil Contra otras Permanentes baratos del rival La devoradora de virtudes Como un pequeño extra Lo que estaba comentando Para potenciar tus Samuráis Pero lo importante El Renegado Rebelde El Goro Goro Tus criaturas siempre van a estar modificadas Como estaba comentando antes En esta estrategia Y la Samurai Altruista Que es mejor de lo que parece Ese vínculo vital Se nota un montón Pero tiene que atacar sola Esto es otro extra ¿De acuerdo? Porque se le ponen contadores Más uno más uno Y luego puedes reconfigurarlos A ver un Samurai Para hacerlos más potentes Luego tenemos un par De Emperatriz Errante Sencillamente Porque es una carta brutal ¿De acuerdo? O sea es excepcional Y además el token Que pone casualmente Es de Samurai O sea la carta encaja a la perfección La Emperatriz Errante Es seguramente La mejor carta de esta colección Y como ya he comentado muchas veces Es buena en agro Es buena en control Es buena en todas partes Y el token que pone Es Samurai De cabeza con ella para adentro Un par de copias Al menos de ella en este mazo Vale ya os he contado Los Samurais de coste 2 Los de coste 3 No, no tenemos de coste 3 Son ya de coste 4 Perdón Tenemos el Heiko Yamazaki Que lo que hace básicamente Pues es poder recuperar Un artefacto del cementerio Que lo puedes jugar Desde el cementerio Mejor dicho Normalmente Está para O bien Agujeros portátiles Baterías con ejiles Que han muerto Hojas lagarto Que han muerto Faja del león Que ha muerto Previamente Bueno pues con esto Al atacar solos Y además el tiene a rollar O sea que tampoco está mal Pero solamente un 3-3 por 4 Y damos un par de copias Bueno pues como extra Y damos también Rayyu del filo de la tormenta Que es la mejor carta del mazo Es la que hace que tengas Dos fases de ataque O sea La primera fase de ataque Atacas por ejemplo Con un renegado rebelde O con un gorogoro Le metes hojas de lagarto Baterías con ejiles Y mete un piñazo gigante Y luego Tienes una segunda fase de ataque Con Rayyu Ya con la En la cual ya pues Ya puedes atacar Con todas tus criaturas Y por último Ventaja de cartas Con el enfrentamiento De los escaldos Un par de copias Es boros el mazo Así que encaja bien Por último A coste más alto El capitán Sari Que por 5 es un 4-3 Prisa Que cuando ataca solo Obtiene más 1-0 Hasta el final de tu turno Por cada samurai O guerrero que controlas Bueno pues este es el mazo Como digo No es No sé si os ocurre Alguna forma de montarlo O de hacerlo Funciona relativamente bien Este mazo ya digo Y es lo mejor que he visto De samurai De esto para abajo En cuanto a calidad Divertiros Os vais a divertir Y las partidas que ganéis Atracando y tal Os vais a reír bastante Pero no es un mazo tier 1 Ni muchísimo menos Vale luego El tema Por el que más me estáis preguntando ¿Qué pasa con los ninjas? Con los ninjas Y el ninjutsu Bueno ¿Qué pasa con este tema De los ninjas y el ninjutsu? Bueno pues El mazo le pasa un poco Como a los samuráis Creo que es un poquito Mejor que los samuráis También le pasa lo mismo En el sentido de que Puedes construirlo De muchas maneras distintas Una de las cartas Estrellas del mazo Es lógicamente Haito Shizuki El planeswalker Que tampoco es demasiado bueno Pero en este mazo Funciona relativamente bien Y el problema De los mazos De ninjutsu Es que La habilidad de ninjutsu Te pide Devolverte una criatura a la mano Es decir Estás perdiendo tiempo Estás gastando mana Para jugar una criatura Y luego gastas mana Para devolverte la mano Y poner otra en su lugar Que tampoco es la bomba O sea Es maestro de pelaje argentio Sí bueno Pues ninjutsu Toma Un 2-2 Sí La más uno más uno Los otros ninjas Y bribones que tengas Pero ahí se queda Por cierto Ninjas y bribones Por eso llamamos también El ladrón sagaz planeador Es un mazo mezcla No solamente de ninjas También lleva bribones Pero bueno La idea más bien es Criaturas con ninjutsu Con destello Bribones Ninjas Y funcionan bastante bien Removal típico Adversario espectral Para proteger Podéis quitar los adversarios Si queréis llevar más criaturas Con ninjutsu Pero están bien Ayudan bastante En esta estrategia Quizás el mejor ninja De todos sea este El ninja palma mordisco Y os quiero comentar una cosa Los ninjas El ninjutsu Y todo esto Ya existió en la Kamigawa original Ya sabéis Años 2004 y 2005 Que serían 3 colecciones De Kamigawa Y ya hubo ninjutsu Y ya hubo ninjas En aquellas colecciones Y nunca hubo un mazo Nunca hubo un mazo De ninjutsu En aquella época ¿Vale? Y diréis Ah pero sí Había una rata Que tenía ninjutsu Y se jugó mucho Sí La rata Era muy buena Y había un El ninja de las horas tardías Era muy bueno Y se jugó mucho Sí Pero no había un mazo De ninjutsu ¿Vale? Se jugaban esas dos cartas En mazos En ciertos mazos Pues porque eran muy Muy buenas Por sí mismas Y entraban Entraban porque eran muy buenas ¿Vale? Pero no había un mazo Que fuese todo ninjutsu Y el caso es que aquí Si tú intentas montar Un mazo de ninjas Muchos días tienen ninjutsu Y al final Acabas estorbándote Te acaban estorbando el mana Quiero decir al final Estás jugando criaturas Te las estás devolviendo a la mano Para efectos Normales La mejor carta es ninja Palomordisco Que puede entrar En mazos de cualquier tipo Es lo que decía En la Kamikawa original Hubo un par de criaturas Con ninjutsu Que sí se jugaron Pero la mayoría No se jugaron Y no hubo un mazo De ninjutsu Y yo creo que a largo plazo Aunque podéis intentar Montaros este mazo Vais a notar Que no acaba de Funcionar del todo Sin embargo Ninja Palomordisco Es que puede entrar En cualquier mazo De criaturas Y funciona muy bien Es muy buena criatura Realmente Hay otro ninja Por ahí también Que mata criaturas Cuando hace daño Tienes que descartarte Una criatura Que también es bueno Pero en esta versión No la estoy jugando Luego ninjas Sombra de las mil caras Porque habilita El ninjutsu Por uno es un 1-1 Vuela Así que va a ser muy fácil Que consigas hacer ninjutsu Luego tenemos Alterador de la red Un poco más o menos Lo mismo Es un 1-1 Vuela por uno Que ayuda a habilitar El ninjutsu Para meter en mesa Con ninjutsu Pues ninja Palomordisco O el maestro De pelaje argente El ladrón Se ha desplenado Simplemente porque Ayuda Es un bribón Y tiene una buena habilidad Y a ver De estos tenemos Bribones Este de aquí es bribón Es que recordaba Que al menos uno era bribón Así que también le da Más uno más cero A este volador Y al fin y al cabo Pues es el típico mazo Ya sabéis como era bribón El año pasado Criaturas voladoras Con destello Y luego contra hechizos Como son Horadar el hechizo Defensa en forma de esperanza En extinción Para subir criaturas A la mano del rival Agarra infernal Para matar criaturas O sea Muy eficiente en cuanto a mana Si os fijáis todo Costes 1, 2, 3 Como mucho Y luego el asalto criminal De Okiba Es por un mana negro Te hace un drenar vida De 1 Y luego te pones Un 2-2 Bribón rata Con amenaza Que bueno Pues te lo puedes subir a la mano Con ninjitsu Y volver a jugar Y volver a hacer el drenar vida Es un poco la gracia De esa carta Bueno es un mazo Mejor que el de samuráis Pero tampoco lo veo Super competitivo Otro mazo Del cual la gente Está hablando un montón El mazo grul De leyendas Ya sabéis que En Forgotten Realms Salió clase Bardo Una carta que dio Muchísimo, muchísimo juego Aunque los mazos No llegaron a ser competitivos Del todo Y era básicamente Pues llevar un mazo En el que todas tus cartas Todos tus permanentes Son legendarios De modo que los vas a poder jugar Por 2 manas menos Fijaos en nivel 2 Pagas 2 Para reducir en 2 El coste de los legendarios Bueno en 2 No es exactamente Es en rojo-verde Así que fijaos El Tarnar Una legendaria Que costaría 0 En cuanto a la clase Bardo Este en nivel 2 Esto costaría 1 Esto costaría 1 Esto costaría 1 2 2 2 2 2 de manada A la nida de lena Yo creo que es de las que Más agradecería A la clase Bardo Sinceramente Bueno el caso es que Este mazo es un poco Es un poco aberrante Porque si lo consigues Subir hasta a nivel 3 A partir de ahí Te vas a jugar el mazo entero Prácticamente Gratis ¿Vale? Si juntas un par de clases Bardo Pues ya lo tendrías ¿Vale? Así que bueno Es un mazo y tal Que ya conocíamos Ya lo traje aquí al canal Pero yo te diría Que es un mazo más Para 120% Windrid Quizás lo traiga De hecho en esa sección En histórico Es un poquito mejor Os traigo la versión De estándar Porque ya digo Que me voy a centrar Hoy en estándar ¿Y por qué estoy jugando Este mazo? ¿Por qué estoy jugando Este mazo? Porque hay una carta nueva Que es lo que nos he dicho ¿Vale? Lo importante Hay una carta nueva En Kamigawa Que se llama Caja con espejos Y que esta carta Le pega un empujón Tremendo a este mazo ¿Vale? Caja con espejos Tiene 3 Coste 3 de manadas Artefacto Y hace que la regla De legendarias No se aplique Es decir El problema de este mazo Es que te encontrabas Con 2 o 3 Tarnar En mano Y no podías jugarlos O Alanas y Alenas O lo que sea ¿No? Legendario Pues con caja Con espejos Puedes jugar 2, 3, 4 copias De la misma carta Y no se mueren Ya sabéis Que la regla de legendarias Te dice que tú No puedes tener Bajo tu control Dos criaturas legendarias O dos permanentes legendarios ¿Vale? Iguales Con el mismo nombre Tienes que sacrificar Uno y quedarte con el otro Tienes que quedarte Como mucho con uno En mesa Así que esto Ayuda un montón Y además A todas las legendarias Que tengas Que todos son legendarias Les dan más uno Más uno Lo cual es tremendo Y cada otra criatura Que no sea ficha Que controlas Obtiene más uno Más uno Por cada otra criatura Que controlas Con el mismo nombre Que esa criatura O sea además Si meto 2 Tarnar Van a ser Más uno Más uno De base De la caja de espejos Caja con espejos Perdón Y luego Mutuamente Se van a dar Más uno Más uno Adicional a cada una de ellas O sea Serían 4-4 Dos Tarnar de estos Con la caja de espejos Son 4-4 Y la caja con espejos No es legendaria Ni siquiera le aplica No le aplicaría tampoco La regla de legendarias Sería ridículo Que fuese legendaria Porque no le aplicaría La regla de legendarias Así que podrías tener Dos o tres en mesa Como juntes Dos o tres en mesa De estas Ala Te explota la cabeza Bueno El resto de cartas Las conocéis Bueno Otra carta nueva Es podama Del árbol del oeste Estoy leyendo por ahí A algunas personas Algunas opiniones Que esta puede ser La mejor carta de la colección Y que está de tapadillo ¿Vale? Así que ojito con esta Yo de momento Aún no lo veo muy claro ¿No? Las criaturas que controlas Tienen la habilidad de arrollar Muy útil para este mazo Siempre que una criatura modificada Que controlas Haga donde el combate un jugador Busca en tu biblioteca Una tierra básica La pone en juego girada Y luego barajas Pero vamos Ya os digo Paciencia Ya veremos si esto al final Es tan bueno O no es tan bueno Como hice ayer No me voy a entretener Haciendo el deck tech En profundidad De todos y cada uno De los mazos Porque me llevaría mucho tiempo Pero tenéis los listados Debajo del vídeo En la descripción Y seguramente esta noche En directo A la hora de la publicación De este vídeo Si estáis viendo el día Que lo publico Y a la hora que lo publico Estaría jugándolo en Twitch Como os digo En directo Pues seguramente Pues el Groot Legends Caiga Y posiblemente Alguno de estos De encantamientos Tema de mazos De encantamientos Que la gente También me lo está pidiendo mucho Yo básicamente Tema de encantamientos Os diría que hay como dos vertientes ¿De acuerdo? La vertiente que lleva rojo Pero bueno No es por el rojo No es por el color Diría la vertiente que lleva Vamos a ver La versión con rojo La vertiente que lleva Las runas Y el campeón Forja runica ¿De acuerdo? Con el campeón Forja runica Que hace que las runas Te cuesten un mana Incoloro Y el Naturalista de Hukai Que te reduce El coste de los encantamientos En uno Las runas Entran gratis En juego ¿Vale? Bueno ¿Por qué existe Este mazo de encantamientos? Pues lógicamente Porque una vez más Esta colección Es una colección Muy muy Potenciada Por el tema De los encantamientos Sinergias de encantamientos Y eso El Naturalista de Hukai Es de las cartas Más importantes del mazo O sea Ya de por sí es buena Y es que encima Le han puesto Vínculo vital Bueno Pues esto Con el Naturalista de Hukai Que es de las nuevas cartas Y el campeón Forja runica Puedes jugar Todas las runas De gratis Y encima Robar carta Porque como ya sabéis Las runas son La verde Más uno Más uno Arrollar Robas carta La roja Prisa Más uno Más cero Robas carta La del sustento La blanca Vínculo vital Y robas carta O sea Es decir Empiezas a jugar runas De gratis Y estás robando cartas Y vas robando runas Es un poco la idea Se podría meter Se podría Por eso se lleva también Los tres colores Porque si os fijáis Realmente si quitas esta runa El mazo es verde blanco De acuerdo O sea El rojo es muy testimonial Solamente para jugar esta runa De velocidad Se pueden meter más runas De velocidad Se pueden meter más runas Pero habría que darle vueltas al mazo Y ver un poco Cómo mejorarlo Vale Las cartas nuevas realmente De Kamigawa Aparte del naturaleza de Hukai Que hace que todos los encantamientos Cuesten uno menos Son Primero Visitante generoso Que pone montones de contadores Más uno más uno Sobre tus criaturas Esta carta es una pasada Por cierto Una cosa importantísima De Kamigawa Y que está muy pero que muy bien Es que las mejores cartas De la colección Bueno Algunas de las mejores cartas De la colección Son comunes Y poco comunes Los free to play Tenéis que estar de enhorabuena Por esto ¿Vale? Tenéis que estar contentos Porque Es cierto que al final Kamigawa no es tan poderosa Como yo pensé En un principio que iba a ser O al menos de momento No lo está demostrando Pero es que hay muchísimas cartas Muy buenas de esta colección Que no son ni raras Ni míticas Y eso es una buena noticia ¿Vale? La otra carta Aparte del visitante generoso Que también es brutal En este mazo Es el Kami De la transitoriedad Desgraciadamente Esta sí que es rara ¿Vale? Pero bueno Es muy buena carta Y también El compañero con espíritus Para robar carta Cuando entra en juego Y además es un encantamiento ¿Es una caca? ¿Por dos un uno a uno? Sí Pero es que Has dejado un uno a uno en mesa Has robado carta Y encima has potenciado Tus otras criaturas ¿Vale? O sea A lo mejor incluso Te ha costado solamente un mana Es una carta brutal En este mazo Realmente mucho mejor De lo que pueda parecer Luego En el coste 2 Tenéis también Aparte de las runas Que las dejo ahí A la izquierda del todo Reinado De la verdad de mi chico Una carta que funciona Muy bien en este mazo Puedes dar ahí Un más 6 Más 6 Perfectamente Dos veces A tus criaturas Bueno A una de tus criaturas Para ser más exactos Y luego mi chico Será un 6-6 También Como os comentaba Luego tenemos En el coste 4 Tocar el reino espiritual Que es de los mejores Remobiles de este estilo Que se ha imprimido jamás En el color blanco Es muy habitual Que por 3 de mana Tengas una especie De anillo del olvido Un encantamiento Que cuando entra en juego Exilia algo ¿Vale? El anillo del olvido Exilia cualquier permanente Este no Este solamente exilia Criaturas o artefactos Pero es que su habilidad De canalizar es buenísima Su habilidad de canalizar Te permite Exiliar un artefacto O criatura Tuya o del rival Y devolverla al juego Al final del turno Te quitas de en medio Alguna amenaza del rival Y además puedes también Utilizarlo para salvar Tus propias criaturas Si quieres Realmente muy buena Esta carta Y me sorprende Que sea O sea No me sorprende Que sea infrecuente Pero me sorprende Que saquen una carta Tan buena como esta Y es otra infrecuente Como os estaba diciendo Que tiene bastantes Este formato Bueno pues como digo Está la temática de runas En el tema de los encantamientos Y luego la otra opción Que va a ser esta otra versión De aquí Es sin runas Sin el tema de las runas Sin el enano Vale Os quiero hablar de Bueno estas cartas Son iguales vale Visitante generoso Cambio de la transitoriedad Transitoriedad Perdón Y naturalista de Jukai Que yo creo que son Las tres cartas Fundamentales Del mazo de encantamientos O sea No creo que vayas a ver Un mazo de encantamientos Que no lleve estas tres cartas Porque es que Es que funcionan genial Bueno incluso La cuarta Si si claro Cierto El compañero con espíritus O sea Aquí hay un pack De criaturas Que por cierto Son encantamiento Esta Y esta Esta y esta no Porque ya serían brutísimas Ya sé que serían buenas Rotas rotas De verdad Estas dos Vale y El resto de los encantamientos De este mazo Son encantamientos De valor Que ya conocíamos Como son Catilda No voy a hablar mucho De Catilda Ya la conocéis Enuncio de la boda Que cada vez se juega más Esta carta Y en más tipos de mazos El círculo de confinamiento Como Remóval Aunque bueno Se puede meter Como hemos comentado antes La otra opción Están ahí Esta versión lleva Esta carta Y la versión Como he visto Antes lleva la otra Un poco a gusto Del consumidor Y Apariciones encantadas Que es una carta Que no he visto Prácticamente nada de juego Desde que salió Ennistrat Compromiso Escarlata Y que Lógicamente Con la temática Encantamientos Pues funciona de lujo Y se está viendo bastante Pero hay dos cartas Nuevas Que voy a dejar Para el final La última Para el final Voy a dejar La mejor de las dos Que serían Tejeadora de armonía Que funciona de lujo En este mazo Dado que le da más uno Más una A las otras criaturas Encantamiento Si ocurre tal Tal Esos son disparadas Solamente de Fuentes de encantamientos Pero vamos En este mazo Casi todos son encantamientos A lo que iba Una de las cartas Que seguramente sea De las mayores sorpresas De esta colección Es La restauración De Iganho Una de las mejores cartas De la colección Seguramente Pondría Pondría En el primer lugar Bueno ya veré Voy a hacer un top Haré un top Estos próximos días De las mejores cartas De Kamigawa Pero tened por seguro Que esta va a estar En el top 10 Es una de las cartas Que más está empezando A jugarse Que más resultados Está demostrando Poder dar Muy buena O sea es decir Es una saga Por 3 de mana Que bueno En este mazo Seguramente te va a disparar Abilidad Te va a disparar Contadores más uno Más uno La vas a poder jugar Por 2 de mana Seguramente O cosas por el estilo Pero lo importante Es que esta carta Es buena en cualquier mazo Primer episodio Bueno cuando la juegas Primera parte digamos Te buscas una llanura Y te la pones en mano Vale Genial No has perdido carta O sea Juegas una carta Y te pones otra en mano O sea ya está Ya está Ya has recuperado la carta Vamos Segunda Te descartas una carta Y reanimas al juego Directamente un permanente De coste 2 o menos Que puede ser la carta Que te has descartado O una tierra Acelerando tu base de mana Esta carta es tan buena Que también es aceleradora de mana Aparte de ventaja de cartas Y luego se da la vuelta Y es ni más ni menos Que un 3-4 vigilancia Que está bastante bien Has pagado 3 de mana Te ha dado una tierra Te ha dado un permanente Gratis en mesa De coste 2 o menos Pero igual una tierra O una criatura pequeña O lo que sea Y luego es un 3-4 Que te ha costado 3 de mana Y como digo Con un montón de cosas extras Y cada vez que ataca O bloquea Y tiene vigilancia O sea va a atacar y bloquear Te pone un token 1-1 O sea Es que no se puede pedir más Esta carta es muy buena Yo no vi lo buena que era Sinceramente no me di cuenta Hasta que Claro Te la he visto ya en acción Y dices A veces hay ocasiones Que tú no te das cuenta De lo buena que es una carta Hasta que la pruebas Y dices Ay va esto es mucho mejor De lo que yo pensaba O te la juegan a ti Y dices Madre mía Vaya ventaja Acabe sacarle una sola carta Pues esta saga Claro La desventaja de las sagas Es que tardan 3 turnos En acabar haciendo Todo su trabajo Pero que bien lo hace Esta carta en particular Bueno Pues esta es la otra versión De encantamientos Que os quería comentar Como una de las opciones buenas He estado jugando Muchos muchos mazos Me falta una cosa Me falta el de vehículos Que no os lo he comentado ¿Por qué no lo tengo aquí? Le había puesto estrellita Perdóname ¿Dónde está el de vehículos? Me ha desaparecido El mazo de vehículos Ojo está el primero Estoy tontísimo Venga va Volvamos a este planeta Por favor Vuelvo al planeta Tierra Y me falta Y os habéis dado cuenta De que Me he comprado 200 sobres de Kamigawa Y no tengo ni las 4 copias Del mecha movilizador Que es infrecuente Voy a crearlo ¿Vale? Perdóname Que no sé Cómo es posible Que me falta una copia de esto Mazos de vehículos Que también mucha gente Los está pidiendo Y esperando Obviamente Yo creo que Todos los mazos de vehículos Deberían llevar El verde Por el mejor vehículo Seguramente Que haya existido jamás Y una de las mejores cartas De estándar Una carta que está En el punto de mira De ser prohibida en estándar ¿De acuerdo? Y diréis ¿Por qué van a prohibir esto? Pues solamente os digo Que en alquimia está nerfeada Y más o menos La mayoría de cartas De alquimia nerfeadas Están prohibidas En estándar De una u otra manera ¿No? Así que Carruaje de Sica Es un cart Bueno, quien diga Que no es un cartonazo Pues bueno Pues enhorabuena por él Pero vamos Es un cartonazo Yo por eso digo Que creo que cualquier mazo De vehículos Debería llevar verde Por el carruaje de Sica Y debería llevar azul Por el mecha Del enlace mental Que está Este vehículo Cuidado con él Porque cada vez Le estoy viendo más utilidades Cualquier criatura Que juegues Este mecha Se convierte En una copia De esa criatura Salvo que sigue siendo Un 4-3 vuela Pero gana sus habilidades Y por ejemplo Sin ir más lejos Venga Por ponernos un ejemplo Esto da gana Más 2-más 0 Si controlas una ficha O sea Tendrías un 4-3 Vuela Que gana más 2-más 0 Si tienes una ficha O sea pega 6 Es un 6-3 vuela Por poner un ejemplo cualquiera Simple tengo en esta criatura Si os dais cuenta Ya esto ya Ah pues mira que bueno es O con Magda Lo que hace Es poner un token Una ficha de tesoro Ah pues mira O sea Es que realmente Es espectacular esta carta Y creo que al final Se va a acabar jugando esta carta Pero combinada con criaturas Muy poderosas Que tengan Que tengan habilidades Que yo que sé Que le convengan ¿Vale? Y además ya digo Es un 4-3 vuela Que va a ganar las habilidades De la criatura Que lo ha tripulado Es que es muy muy buena esta carta Entonces como digo Verde y azul Deberían ser obligatorios Para este tipo de mazos Como comentaba Por el mecha del enlace mental Por el carro gedésica Y por el mecha movilizador El mecha movilizador Por 2 Nada más Por 2 de mana Es un 3-4 vuela Que se tripula por 3 Pero es que cuando se tripula él Tripulas también a otra criatura ¿Vale? Otro vehículo Perdón Así que realmente Es un 2 por 1 Y es un 3-4 vuela Por solamente 2 de mana O sea Puedes tripular perfectamente Por ejemplo Ay Dios mío ¿Te quieres estar ahí quieto? Vale pues no quieres estar así quieto Ahora Con este O sea tripulas este Con fuerza 3 Y con este Tripulas carro gedésica Por ejemplo O el mecha del enlace mental O lo que sea O sea Muy bueno Muy bueno Esto lo voy a quitar en medio Que me estorba El otro vehículo El otro vehículo que yo creo Pero claro Ya no te fuerza A ningún color en particular O sea Yo creo que azul y verde Deben ser obligatorios En los mazos de vehículos Este mazo lleva rojo Solamente por 2 cartas Que son Magda Y erosional Pero sinceramente Como el mazo es verde azul El mazo es verde azul ¿De acuerdo? Y llevas prototipo de trampa lunar Para acelerarte Y jugar estos carruajes De tercer turno Al igual que la centinela De los jasperas Para poder hacer carruaje Edésica De tercer turno Dado que llevas prototipo Que gira criaturas Para sacar mana O centinela Que gira criaturas Para sacar mana Dices Pues ya le desplaceamos El color rojo Para Magda Y ahí tienes el combo El combo de estas cartas Si giras Magda Te pone ficha de tesoro O sea Realmente te aceleró Un montón el mana Para hacer un montón de cosas Y esta es que funciona muy bien ¿Vale? Pega de 4 Tiene fuerza a 4 Ella misma sola Ya te tripula un carro Edésica Por ejemplo ¿Vale? Y por 3 de mana Es una carta que funciona Que tiene mucha pegada Y además tiene esa pequeña Sinergia con el mecha Del enlace mental Por ejemplo Y por último Yo creo que todos los mazos De vehículos Deberían llevar Este vehículo El mecha del hacker De energía Por cierto Lo comentamos el otro día En directo No sé si estabais Pero la palabra hacker Existe en castellano Es que no sé por qué Surge la duda Pero lo buscamos En el diccionario Y buscamos hacker Alguien dijo Si está en la RAE Está en el diccionario Y dice ¿Cómo va a estar hacker En español? Y lo buscamos Y efectivamente Estaba Pero no escrito así Con J Con Q U E Lógicamente Con Q Con J Con Q Y con tilde En la A Entonces me extraña Que hayan puesto Mecha En español Y luego hacker Hayan puesto Digamos el anglicismo La palabra en inglés Pero es curioso Nos llamó mucho la atención Bueno el caso es que Hay otro vehículo más Por ahí también Que está habiendo muchísimo juego Lo comentamos ayer No me acuerdo del nombre Porque yo nunca me acuerdo De los nombres Como no pongas La tilde Diréis que las tildes No son importantes Pero el Magic Arena Como no pongas tilde No te detecta la palabra Ya lo sabéis ¿Verdad? Bueno El otro vehículo Que se está jugando muchísimo Que os quería comentar Que esta versión No lo lleva Pero que Si podéis hacerlo hueco Perfectamente Es el destruye bancos criminal Porque es ventaja de cartas Luego te deja un token Que tripula muy bien Y él es un 4-4 En esta versión No lo jugamos Porque no cabía Pero se podría quitar Si os apetece Quitar el rojo Quitas las Magdas Quitas los Erosionar Y te metes 4 destruye bancos criminal Y alguna otra carta Azul o verde Alguna preferiblemente Que sea de defensa Porque no tenemos ningún tipo de defensa La única defensa del mazo con rojo Es el Erosionar ¿Vale? Así que si quitasís el rojo Para meter esto Y también Haríais mucho más sencilla La base de maná Que esta base de maná Es tricolor Es un poco problemática Quitar el rojo Es una opción Y dejarlo en azul verde Y meter ese Alguna defensa Algún tipo de defensa azul o verde La que penséis Que os puede encajar Si queréis defensa azul Que funcione bien Esperanza en extinción Es una buena opción Otra buena opción Es horadar el hechizo Como defensas azules Y si queréis algo defensivo En el color verde Algún hechizo de luchar ¿Vale? Yo diría algún hechizo de luchar Para poder matar criaturas del rival Sería la única opción Y ahora ya sí Ahora ya sí Que os he comentado Todos los mazos que os traía Que os quería traer Perdón Y debajo del vídeo En la descripción Los tenéis todos Como siempre Ha sido un placer Traeros este 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 serie de mazos Yo creo que ya mañana Empezaré a subir vídeos aquí A Youtube Jugándolos Jugando estos Y otros mazos Y en los próximos días Un top Un top de las mejores cartas De Kamigawa Porque sé que os va a interesar a todos Así que bueno Ya digo nada más Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!